Tornados intensos y de larga duración, vientos muy fuertes en el norte de Texas y Arkansas, un panorama de tiempo severo de alta magnitud, pero nos lo explica mejor nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles. Carlos. Martín, buenas tardes, qué bueno privilegio que estés por acá con nosotros. Bastante peligroso, yo diría muy peligroso lo que pudiera estar ocurriendo en el norte de Texas, sobre todo no por los tornados necesariamente, sino por el momento en que van a estar ocurriendo, que es durante horas de la noche y sabemos que los tornados en horas de la noche son 2.5 veces más mortíferos, la razón obviamente no los podemos divisar, segundo estamos durmiendo y no escuchamos las alertas. Vean lo que ocurre, se trata de una tormenta invernal y usted dirá, ¿tormenta invernal produciendo tornados? Sí, lo que ocurre es que a medida que comienza a acercarse a Texas va a estar encontrando calidez y mucha humedad y esos contrastes en temperaturas, usted lo sabe, producen el desarrollo de tormentas. Ya ha comenzado a llover desde Dallas hacia la ciudad de Memphis durante horas de la mañana de hoy, pero esas lluvias no son las que realmente van a estar produciendo los tornados. Esto va a ocurrir en la tarde y en horas de la noche. Y si se fija, de lo que se trata es de una poderosa línea de tormenta que estará transitando de oeste a este, el estado de Texas inclusive alcanzando Arkansas y Memphis. Dentro de esa poderosa línea de tormentas existirán vórtices de aire, conocidos como tornados que van a estar transitando por esa zona, como dijimos en la noche de hoy. El peligro radica en que desde Dallas hacia Little Rock, esta zona en rojo se encuentra en nivel 4 de tiempo severo en una escala del 1 al 5, siendo el 4 uno de los más elevados. Vean, ya son 24 millones de personas en riesgo de ver tornados, inclusive EF3. Esto representa tornados con vientos de 135 millas por hora o más, granizos y vientos que sobrepasen las 70 millas por hora. Así que es un escenario sumamente complicado el que debería estar ocurriendo. Ahora bien, ¿cómo nos protegemos si estamos en casa? Inmediatamente buscar un lugar seguro, alejado de puertas y ventanas. Preferiblemente un baño, porque está rodeado de paredes. Y en caso de que un proyectil impacte una de las paredes exteriores de su residencia, ese proyectil no vaya a impactarlo a usted. Esa es la razón de buscar un lugar seguro, un lugar céntrico dentro de su residencia. Luego esa tormenta se mueve hacia los grandes lagos el día viernes. Genera nieve desde Chicago a Boston. Inclusive se pueden acumular en Chicago 9 pulgadas y en Boston 4 pulgadas de nieve. Pero para no terminar el segmento Martín, obviamente con mensaje negativo del todo, esta noche tenemos una alineación planetaria luego de la puesta del sol. Podremos ver el planeta Júpiter y Venus. Estarán bien cerquitita. Así que mire hacia el oeste justo cuando caiga el sol. Y divisaremos un evento astronómico, obviamente que pocas veces ocurre. Así que a disfrutarlo. Desafortunadamente muchos no podrán ver porque hay mal tiempo en las ciudades. Definitivamente en Texas. Pero en la porción este del país se va a poder ver, inclusive en la porción oeste, que ya salen de la nieve y de la actividad de lluvia. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer siempre verte, Martín. Gracias, igualmente.